La familia de Ángel También es una víctima del conflicto político Y ninguna institución se ha dirigido a su familia Para interesarse por su situación En este caso no hay verdad No hay reconocimiento Ni reparación Todo lo contrario No reconocen a Ángel como víctima Y tampoco nos dejan que lo hagamos en el barrio Hace unos años colocamos una placa en su recuerdo Y fue retirada por el ayuntamiento Es evidente doble rasero que se hace entre unas víctimas y otras Y lo que están haciendo con la familia Berroeta es injusto Por eso desde el barrio vamos a seguir apoyándoles Y dentro de los actos de aniversario de este año Vamos a llevar una propuesta al pleno del ayuntamiento 17 de febrero Para que se emprendan las acciones necesarias De cara a que la familia de Ángel Berroeta Tenga verdad, reconocimiento y reparación Como primera medida Solicitamos la colocación de una placa En la calle Martínez Pilicueta En la que se recuerde Que pasó aquel día del 13 de marzo de 2004 Con un texto consensuado entre la familia y los grupos municipales Para finalizar Vemos que en Navarra y en toda Euskal Herria Hay cientos de situaciones como la de la familia Berroeta Cientos de familias Para las que no ha habido ni verdad Ni reconocimiento ni reparación Y creemos necesario que se trate a todas las víctimas por igual Que todas podamos llorar a los nuestros en paz Y que el dolor acumulado por ambas partes No sea un obstáculo para la resolución del conflicto Sino todo lo contrario En nuestro caso Nada va a poder lleganar el hueco Que dejó Ángel en el barrio Y en las vidas de quienes le conocimos Pero no queremos venganza Lo que pedimos es verdad Reconocimiento y reparación Y que lleguemos cuanto antes a un escenario de paz En el que no haya más víctimas por ninguna de las partes Pues como hemos dicho ya Hace ya ocho años del asesinato de Ángel Y nos parece un tiempo más que prudencial Para que las instituciones habrían tomado alguna medida De reconocimiento o de reparación Tanto con Ángel como para su familia Está visto que las instituciones por su propia voluntad No van a tomar ningún tipo de medida ni de acción Y ante este tiempo que se ha abierto de cambio y de resolución Creemos que es el momento apropiado Para plantear este tipo de cosas Desde el barrio Llevamos muchos años intentando mantener la memoria de Ángel viva Creo que por lo menos en el barrio y a nivel de Iruñal hemos conseguido Pero creemos que tenemos que ir un paso más allá Y nos hemos decidido a construir esta plataforma Ángel Gogoán Y lo que queremos es eso Verdad, reconocimiento y reparación Tanto para Ángel como para su familia Creemos que hay algunas víctimas Con las que se tiene una atención y una dedicación Pero creemos que es legítimo Que al resto de las víctimas También se les arrope Y se les dé la misma atención Y la misma protección ¿Y no? ¿Qué le vas a pedir a la placa? Pues en este momento Nosotros hace años y varias veces Pusimos una placa por nuestra cuenta y riesgo Justo en el pasadizo que está delante de la panadería de Ángel Pero el ayuntamiento Todas las veces que pusimos la placa La retiró Y bueno, pues me parece que el mínimo Es que en nuestro barrio Podamos hacer ese reconocimiento Y esa reparación a Ángel y a su familia A través de esta placa Que en principio sería cuestión de De concretar un texto Que satisfaciera tanto a la familia Como a los grupos del ayuntamiento Y por supuesto a las vecinas y los vecinos de Don Iván La valoración nos parece magnífica La verdad que es un barrio Que está luchando por Ángel Todo Nos hemos sentido arropados por ellos continuamente Y nos sentimos muy orgullosos De que hayan pedido esta petición De una placa Que es para Pues es una magnitud Para todos El que se le pueda reconocer como víctima Y al mismo tiempo Que se le pueda recordar siempre Lo que fue La verdad que es que es que es importante Que es una gran cantidad de personas Que se le pueda reconocer como víctima